Hay un proyecto que tengo ahí específico, en cuanto a la vereda Cañada Parte Alta, hay unas como 10 o 12 familias que están sin electrificar, entonces es un compromiso ya de campaña, pero por eso lo puse ahí explícito, porque si ustedes, si Dios me lo permiten, ese 25 de octubre voy a ser la próxima alcaldesa del municipio de San Luis. Hay materiales, pero no hay la obra de mano, nosotros salimos graduados con el amigo Armando y otros 21 personajes como técnicos en obras civiles y planimetría, pero esa obra de mano nunca la hemos visto nosotros, y en ese momento está eso, los pozos éticos llenos y la gente haciendo necesidades afuera, quitando el material que no es sino la obra de mano, porque es que la obra de mano hoy día equidista o vale lo mismo que los mismos materiales, pero los materiales ya los regalaron, ya los dio el gobierno central, no sé quién los dio, entonces falta disputar la mano de obra para que esas obras sanitarias en las veredas y en las casas sean un hecho. Muchas gracias. Igual en mi programa de gobierno tengo el mejoramiento de vivienda, los mejoramientos de vivienda que hacen mucha falta también a nuestro municipio, ya sea apoyándolos con cocina, con baño, con una habitación, y si tenemos la mano de obra como aquí lo manifiesta nuestro amigo, pues esa es la oportunidad que también ellos merecen de generar empleo acá en nuestro municipio, apoyando esa mano de obra que tenemos acá en San Luis. Igualmente tengo algo bien puntual respecto a la construcción del puente sobre la quebrada Chipalo, en la vereda Primavera-Pedregal-Santa Lucía, que es también una necesidad sentida de los habitantes de estas veredas porque cuando estamos en época de invierno se les dificulta mucho el paso por esa vereda porque ustedes conocen cómo se pone cuando crece, que es imposible cruzarlo, entonces es un proyecto que tengo también específico ahí dentro del programa de gobierno. Igualmente, apoyando el deporte, ustedes saben que hay unas veredas que no cuentan con polideportivos, entonces yo tengo que llegar a incentivar el deporte para que los muchachos y nuestros niños tengan espacio donde recrearse y aprovechar el tiempo libre. Entonces la construcción de polideportivos en las veredas que así lo requieran, acá algo puntual también en el barrio del Edén contamos con un polideportivo, voy a hacerle el encerramiento y el techado de ese polideportivo, quiero apoyar también los clubes y las asociaciones deportivas, las escuelas deportivas, perdón, de formación deportiva acá en nuestro municipio porque tenemos que apoyar a estos muchachos. Así como lo manifestó el candidato al consejo, Álex Avilés, tenemos muchos talentos al diseño acá en el deporte, en la cultura, entonces eso es lo que tenemos que entrar a apoyar, apoyarlos para que ellos puedan salir, puedan representar, puedan a nuestro municipio y tengan un futuro exitoso en sus vidas. Entonces eso es lo que tengo que hacer también cuando llegue allá, si Dios quiere. En cuanto a la cultura, como yo lo manifesté, tengo que apoyar las bandas juveniles, las danzas de nuestro municipio, apoyar el patrimonio cultural de San Luis, incentivar la cultura, el sentido de pertenencia en ustedes, mis queridos sanluiseños, porque a veces somos como unas personas de pronto que olvidamos que nosotros mismos tenemos que cuidar a San Luis, cuidar sus calles, no botar basura en las calles, querer a nuestro pueblo y cuidar lo que hay en San Luis. Que yo sé que donde todos nos unamos por esa cultura ciudadana, San Luis va a ser un pueblo donde el turista va a querer volver, porque si ahí tiene una buena imagen, ahí estará el turista cada vez que requiera venir a San Luis. También apoyando el turismo, ustedes saben que ahora hay un corredor vial para allá de San Luis, donde las personas sacan a vender sus verduras, entonces yo tengo que capacitarlos en turismo, capacitar a las mujeres en turismo para generar empleo, apoyarlos a ellos para que tengan una mejor visión de su venta, apoyándolos en su caseta para que todo quede bien y el turista venga y como les digo, quiera volver a San Luis. En cuanto al medio ambiente, tengo que apoyar esa laguna que tenemos, porque es una reserva ecológica, entonces hay que hacer turismo ecológico ahí en la laguna, que también sería una generación de empleo, que es lo que menos tenemos en nuestro municipio. Entonces hay que apoyarlo, hay que sacarla adelante y que esa sea una forma también de tener ingresos, nuestras mujeres generándoles ahí empleo. Las víctimas también, usted sabe que en San Luis tenemos ahora muchas víctimas, entonces hay que apoyarlas con proyectos para ellas, con los proyectos que vienen del gobierno nacional y creando una oficina para la atención a las víctimas, porque ellas también a veces vienen a gestionar, a presentar documentos y encuentran muchas dificultades porque no les prestan la atención suficiente, entonces tengo que apoyar a esas víctimas de nuestro municipio de San Luis. Les quiero invitar, otra cosa que lo que es bueno se deja y lo que es malo se quita, hay un programa que se está llevando a cabo con los estudiantes del SENA, los que están estudiando en el SENA, les están dando vivienda en Ibagué, entonces lógicamente es un programa bueno que yo voy a seguir apoyándolo y mejorándolo, dándole de pronto una mejor calidad de vida a esos muchachos que están en Ibagué, trayendo también acá programas tecnológicos con el SENA, con universidades públicas, para que los muchachos tengan más facilidad y se puedan capacitar acá dentro del mismo municipio. Entonces hay que apoyarlos porque yo sé que los muchachos ahora gracias a Dios son muy inquietos y ahora sí se quieren preparar y quieren salir adelante, entonces eso es lo que tenemos que apoyar en este momento. En cuanto a mis queridas mujeres, que estoy esperando el apoyo de todas, ustedes porque ustedes saben que somos mayoría, también trabajaré por ustedes, capacitándolas en programas tecnológicos con instituciones formales y no formales, para que ustedes tengan programas tecnológicos, productivos, financieros, para que puedan encontrar trabajo, capacitándolas también porque tenemos que empoderarnos como mujeres, para que participamos más activamente en la política, porque a veces estamos un poquito rezagadas y no participamos en la política, entonces tengo que capacitarlas. Tengo que capacitarlas también apoyándolas en la no violencia intrafamiliar, no maltrato de la mujer, porque ustedes saben que nosotras somos en el hogar, somos las que administramos todo, somos las que organizamos, entonces merecemos respeto, merecemos que nos valoren y yo sé que capacitándolas ustedes cada vez se van a empoderar más, nos vamos a empoderar más y vamos a sacar adelante también nuestros hogares y nuestro municipio. También respecto al medio ambiente, hay que aprovechar todas las empresas que están vinculadas con el municipio, como CEMES y el CENOC, para hacer reforestación en las cuencas hidrográficas de acá del municipio y así de esta manera yo generar empleo a las mujeres. Tenemos que mirar y cuidar nuestro medio ambiente.